Bien, abrirnos la Biblia del Verano, hablándonos de una de las series de animación más míticas. Quirena García, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? A ver, vamos a empezar escuchando una letanía milenaria. Son menos 100 días, hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo. Podrías hacer un buen de luchar contra... Bueno, estamos a una semana de las vacaciones de verano de Cuerpo Especiales. Obviamente iba a caer una sección de Phineas y Fer, porque si no iría en contra de mi cultura. Y bueno, para el que no lo sepa... Phineas y Fer, una de las mejores series de animación, para el que no lo sepa. Ever, efectivamente. Es una serie estrenada en 2008, está muy asociada a la generación Z y aunque a muchos millennial nos pilló ya un poco en edad de fumar cigars, pues a nosotros también nos flipa. 18 para los 10 años. Yo tenía como 15, 16 y... Ahora me la vi, por supuesto. Por supuestísimo. Por supuesto que sí. Me la he vuelto a ver en plataforma, obviamente. Tranquilas, yo tenía 30. A tope. Y la serie, para el que no lo sepa, trata sobre lo que hacen los hermanas Phineas y Fer para entretenerse en cada día del verano. Bueno, evidentemente a esta gente, con tomarse un heladito y ver la tele no les vale, ellos son más de desafiar el espacio-tiempo o de construir inventos súper locos. ¿No eres un poco joven para ser ingeniero de montañas rusas? Sí, lo soy. Bueno, me has impresionado. Los impresos parecen estar en orden, aunque nunca los habían rellenado a lápiz. Qué majo, impreso a lápiz, 10 años, tiene ya una ingeniería, no pasa nada. A ver, si es que los dibujos siempre están súper calificados. Sí, la verdad es que sí. Estos chicos son muy listos. Y bueno, mientras esta gente están construyendo movidas muy locas, para la mente su mascota Perry, que es un ornitorrinco, lucha contra el malvado Dr. Dove Smith. ¿Por qué? Porque no es un ornitorrinco normal, es un agente secreto. Ha sido bueno para exprimir nueces crostines. La verdad es que los dibujos son bastante fumadas, te lo paras a pensar todo lo que viene siendo en las propuestas. ¿No te gusta la propuesta de ornitorrinco agente secreto? Me flipa. Es un poco como este programa, que se lo explicas a alguien y no lo entiende. Y no entiende. Pues bueno, para exprimir nuestros días del verano al máximo, os traigo los mandamientos del verano de Phineas y Fer. Primer mandamiento. Nunca es fliparse demasiado. Los personajes de esta serie te montan un musical de Broadway sobre una montaña rusa, te reviven al pájaro dodo un martes por la tarde y lo petan bailando brickdanks de forma involuntaria porque se les ha metido una ardilla por dentro de las mallas. M que te hace saltar bimbo. A-M-L-M, ardillas en las mallas. No son gallines ni pollosos. A-M-L-M, ardillas en las mallas. No sé por qué no veo más dibujos, si son el contenido que necesito. Es lo que necesitas exactamente. Esta serie ayuda a entender a Eva Soriano bastante, fíjate. Bastante en su lore, la verdad. Es bastante, sí. Bueno, pues tendré que revisitarla. Pues bueno, en verano la verdad es que no hay hidropedal con forma de unicornio que esté demasiado arriba. En tu verano no puede haber un plan demasiado loco. Y si no, recuerda que Phineas y Fer incluso hicieron un plan solo apto para los más intrépidos, que fue dedicar un capítulo entero a no hacer nada. Hola Phineas, ¿qué estáis haciendo? Construyendo una atracción grande y evidente en el jardín. Guay, ¿puedo subirme? No puede usarla nadie, solo vamos a vigilarla. Ni pestañear. Ten, toma esto. Una solución, Salina. Y yo en literal 15 capítulos de hemos construido una atracción, nos ponemos en una tumbona en el patio y nos ponemos a mirarla. De eso va el capítulo. Genios literales. Perfecto. Bueno, el siguiente mandamiento es en verano ponte ciclado de la mente. ¿Por qué? Porque si estás descansado hay que aprovechar para aprender las cositas que no aprendiste el resto del año, básicamente por ser un escombro humano, como yo ahora. Bueno, mira, está bien. Ponerte las pilas. Sí. Y esto nos lo enseñan Phineas y Fer cuando hacen el descubrimiento del siglo, que lo voy a preguntar, que vosotros sabéis cómo se llama la punta de plástico del cordón de los zapatos. Lo que viene a ser This No y yo. Me lo suponía. Bueno, pues Phineas y Fer lo averiguaron e hicieron una canción de rock sobre el errete. Hombre. La canción del club del EGT, levantándonos así. Ya no, o sea, ni un fan de esta serie que no sepa lo que es un errete. La verdad es que... A fuego. Es que encima educan. Es que educan. Mejor que los ríos de España, te sabes tú lo que es el errete. Bueno, el siguiente mandamiento del verano es que verano es tiempo de ser tontísimos y diréis más. Pues la verdad es que sí, sinceramente sí, porque así cuando vuelvas al curro podrás compartir vuestras anécdotas de bombero torero y ver quién da más fatiga. Yo tengo bastante ganas de cómo va a ser nuestra vuelta al curro. Bueno, tengo más ganas de las vacaciones, pero después... La vuelta al curro. Dios, sí, por favor. No, no, no. Pero bueno, tengo un poco de hype. ¿Qué ganas tengo de volver sin irme? No, 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 no. Primero vacaciones y luego ya vemos. Me gusta que no quieras ningún malentendido con esto. No, 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 no. Quiero que os vayáis ya, ¿vale? Y seguramente nos encontremos con ideas tan brillantes como esta del malvado. Doctor Dove Smith. Incendiar el sol. Algo redundante, tal vez. Bueno, brillante. O esta otra que también está muy bien. Vale, ya sé, tienes otra cosa más importante que hacer. Pero ¿no quieres saber por qué quiero destruir la fábrica de pañales para adultos? Es una historia muy interesante. Y yo, ¿cuándo y dónde? Dime, caíste yo para destruir la fábrica de pañales para adultos. La verdad que eso era un poco de ideas que se nos podían ocurrir aquí en el momento. Sí, totalmente. Y si destrozamos el otro... Sí, adelante. Y el siguiente es, no hace falta mucha parafernalia para ser icónico. Y esto nos lo muestra perfectamente Ferb, que es un personaje que literal dice una única frase por capítulo. La verdad es que Ferb no es un chico de muchas palabras. Ahora, él es más bien un hombre de acción. Eso sí, cuando habla siempre es certero. Son los únicos mamíferos que ponen huevos. Ha sido mucho mejor que lo del gorila en la tarta. Con una ligera posibilidad de gnomos dispersos. He oído que están haciendo otra versión de Jane Eyre. ¿Le he hecho un saraluna a Ferb poniendo cachito de frase? Bueno, pues ya me... Ya se ha prendido con vuestra dinámica en este programa. Hay un patrón. Pues nada, ya por último deciros que no os agobiéis porque si hay una cosa que todavía no saben, Fine y Ferb, básicamente porque tienen 10 años, es que no hace falta tanta cosa, que perdiendo de vista un mes a tus cómpis de trabajo ya es suficiente para tener el mejor verano de tu vida. Pero no le vas a estar de menos, Irene García, un poquito. Un mes y medio. Ni que sea. Perdón, un perder de vista un mes y medio. ¿Qué? Un mes y medio. ¿Sí que nos vamos un mes y medio? Sí, que ha dicho un mes. Ah, bueno. Ah, bueno, un mes y medio. Pero que lo estás contando como si fuera una... ¿Qué? Una... No es lo mismo un mes que un mes y medio. Es verdad. Bueno, pues venga. Igual que no sería lo mismo dos meses. ¿Te imaginas dos meses de vacaciones? Irene García, muchísimas gracias por traernos un poquito de Fine y Ferb. ¡Gracias!